Bueno, Bilbao ha sido elegida para presentar todos los nuevos modelos de la marca Ducati y esos son algunos de los pilotos probadores que están dispuestos a recorrer parte de Bilbao y Vizcaya para situar una vez más a Bilbao en el centro del mundo a través de la prensa. Han salido un montón de motos, tenemos otras cuantos aquí y lo que va a hacer la marca italiana Ducati es precisamente eso, dar a conocer sus nuevos modelos mediante diferentes recorridos por Bilbao y por Vizcaya. Bilbao una vez más en el punto de mira.